Cuando vas y despegas Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón Y en lugar de reinar Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión El abrigo y su dolor Cuando mires la estrella Que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, Navidad Con tus sueños a volar Siempre a paz Brinda amor El mundo entero Para la libertad Hay una sonrisa más Cuando llega la razón Se va la incomprensión Cuando quieres luchar Por un ideal Hay una sonrisa más Hay un rayo de sol A través del cristal Hoy un mundo mejor A tu apuntes a ver A sensar De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Que ilusión, Navidad Con tus sueños a volar Siempre a paz Brinda amor Que el mundo entero Pero mire más Cuando alejas el temor Y no digas tu amistad Cuando al mismo cantar Has unido tu voz Hay paz en tu corazón Cuando buscas corazón Y no digas tu amor Y no digas tu amor Y no digas tu amor Cuando quieres voltar A tu mañana mejor Hay paz en tu corazón Que el mundo entero Y no digas tu amor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz Busca el amor Negro el amor Dentro de cada corazón Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!